¿No puedes dormir? No volverás a contar ovejitas después de beber esto. Con esta infusión de cáscaras dormirás como un angelito toda la noche. Sí, como lo oyes. Dile adiós al insomnio, estrés y ansiedad tomando esta bebida milagrosa. Y lo mejor es que es natural y no necesitarás consumir pastillas. La preparación es muy fácil. Necesitaremos cáscaras de una banana y una banana entera. Deberá estar previamente lavada. 500 mililitros de agua, cáscara de una naranja y una ramita de toronjé. Lo primero que haremos será vaciar en una olla el agua y pondremos todos los ingredientes. Dejaremos que hiervan de 7 a 10 minutos. Una vez listo, retiraremos el fuego y dejaremos que repose por unos minutos. Colaremos el contenido y listo. Se recomienda tomar esta bebida en las noches, de preferencia dos horas antes de lo que tienes programado dormir. El plátano, en concreto, contiene dos elementos conocidos por sus efectos sedantes. El triptófano y el magnesio. Y es un antidepresivo natural, que también controla el estado de ánimo, la ansiedad, la irritabilidad, entre otros. Los fitoquímicos y flavonoides que contiene la cáscara de naranja ayudan a controlar los niveles de colesterol, ya que limpian las arterias y previenen la formación de coágulos. Y por último, y no menos importante, el toronjil. Reduce la ansiedad y el estrés y unido al plátano y la naranja, potencian sus efectos. Así que ya sabes, no tires las cáscaras de plátano y naranja nunca. Tienen más propiedades y usos de lo que podemos llegar a imaginar. Dale like al video y no olvides estar atenta a cada una de nuestras actualizaciones. Nos vemos. Dios te bendiga.